En Sevilla Startup, algunos habréis tenido noticias sobre un proyecto que estamos moviendo desde Working Company, que tiene una descripción muy nimia, que solo dice que es un proyecto de Working Company, que persigue la creación de un ecosistema Startup en Sevilla. Eso aparte de ser una sobrada por nuestra parte, lo que sí que es un paso adelante ante una situación que hemos ido constatando desde hace tres años que comenzamos con esto y en el último año y medio que llevamos organizando eventos. Un tipo de evento diferente a lo habitual que había en Sevilla, de más social media. Nosotros desde el principio nos hemos centrado en gente que está vinculada a proyectos, que está desarrollando nuevas empresas y que ahí se persigue un rendimiento económico y se persigue crear una infraestructura empresarial nueva. ¿Qué problema veíamos? ¿Qué es un ecosistema Startup? ¿Cómo vemos nosotros qué es un ecosistema Startup? Consideramos que un ecosistema Startup se basa en tres pilares principales. Por un lado el talento, que no solamente es el emprendedor que tiene una idea y que dice, voy a lanzar el próximo Twitter, sino que también son los profesionales que están alrededor y que apoyan esos proyectos y que juntos constituyen equipos de trabajo. Es también, obviamente, los inversores, el capital que ayuda, que empuja a esa idea hacia adelante. Y es también un contexto donde hay formación, donde hay entornos de aceleración como pueden ser en un espacio postworking, donde hay mentores profesionales que están compartiendo su experiencia y conocimientos con esa gente que está preparando una nueva oportunidad de negocio. Y hay eventos donde se encuentran. Comentaba el gestor del campo Google en Londres que, hablando con una persona de Silicon Valley, dijo que lo único que faltaba en Londres para que fuera un ecosistema dinámico y ágil era un mayor nivel de networking. Eso es lo que, sin pretenderlo o sin buscar ese único objetivo, hemos estado haciendo en un working company desde el principio. Favoreciendo la interacción entre profesionales que comparten un entorno, que comparten, sin saberlo, unas inquietudes profesionales, una inquietud por unos entornos tecnológicos o por iniciativas empresariales más, digamos, 1.0. ¿Qué es lo que no funciona en esta tríada de pilares? Lo que no funciona es que el talento, como está funcionando, digamos, en su mayoría o como nosotros lo vemos desde aquí, es de una forma poco clara a los ojos de un inversor. Si el inversor no entiende qué es lo que está haciendo el emprendedor, no se va a arriesgar a invertir. Si el talento, digamos, no organiza las fases en las que va su trabajo, no muestra cuáles son las cartas con transparencia, con yo estoy haciendo esto, estoy aquí, estoy en esta fase y me proyecciones estas. ¿Qué pasa? Que eso implica un trabajo inicial para poder comunicarte con el capital. Como eso no se produce, el capital tampoco se va a arriesgar a buscarte, seguirá invirtiendo en otros sectores que le sean más rentables. ¿Qué es lo que creemos nosotros que hace falta? Pues que, de alguna forma, educar a ese talento para también poder educar a esos inversores y que el talento sepa mostrar sus proyectos y los inversores sepan evaluar lo que están haciendo los emprendedores y pueda producirse, digamos, la comunicación entre esta parte y esta parte. En Sevilla Startup, en Working Company, nunca hemos tenido capital. Ni tenemos Business Engineers, ni tenemos inversores, pero a fuerza de trabajarlo, pues seguimos estando aquí y vemos gente que lo está trabajando y que están consiguiendo llevar sus proyectos adelante. ¿Con qué sí podemos trabajar? Pues podemos trabajar con estas dos patas, podemos trabajar con mentores, podemos trabajar con eventos, con un entorno de aceleración, con una formación específica para hacer que esos emprendimientos sean claros. Y lo que sería un ecosistema y lo que aparentemente no hay, no hay inversores. Nosotros creemos que si están, lo que pasa es que tenemos que crear una subpresión con toda esta parte que sí somos capaces de mover. Si podemos generar esa masa que funcione como agujero negro y dando visibilidad consigamos que ese capital diga, ¿qué está pasando aquí? ¿Vale? Puede que no, pero nosotros vamos a empezar a intentarlo, a que ese sistema vaya girando. Y Sevilla Startup tiene dos fases, dos fases principales, es todo un proyecto, un experimento, pero la fase primera es trabajar con esas dos partes. Vamos a crear, ya que estamos hechos una especialista en accesorio, pues vamos a crear un salado nuevo, tenemos algún día libre al mes, y vamos a crear Sevilla Startup Café, que es una excusa, es una excusa para personas que están dentro de esos grupos, que aquí no estén los inversores no significa que nos los llamemos, pueden venir perfectamente, pero lo que queremos es generar el entendimiento entre estas dos patas y que tomen conciencia de lo que pueden aportar dentro de ese ecosistema, que se sientan como suficientes para generar la atracción del capital. Y vamos a trabajar desde Sevilla Startup Café durante un periodo entre 3 y 6 meses, ya hemos comenzado creando una newsletter que en menos de 3 semanas ha tenido unos 60 inscritos, sin contar más, ahora mismo vosotros sabéis más que todos los que se han inscrito, serán unos curiosos, pero hay una pregunta abierta que da a entender que la gente está realmente interesada por hacer cosas. Y en esa fase experimental, pues veremos si hay interés. No vamos a crear un producto que no tenga atractivo. Nosotros desde nuestro punto de vista, de ver por aquí pasar gente de muchos sectores, vemos que eso falta, que la gente lo demanda, que la gente no es capaz de conectarse. Vamos a crear la excusa, vamos a quedar una vez o dos veces cada mes y nos vamos a encontrar aquí, vamos a tomar café y vamos a hablar de qué tenemos nosotros para ese ecosistema startup. Lo mismo es un proyecto, lo mismo es mi capacidad de ayudar o lo mismo es que conozco a un grupo de inversores. Vamos a ver. Si crece, pasaremos a la fase 2. ¿Cuál es la fase 2? Pues la fase 2 es una comunidad, club, residente, es un café perenne, es un entorno donde toda esa gente que ha ido construyendo ese experimento inicial del café, van a poder encontrarse de forma permanente. Digamos que va a ser una especie de co-working pero con una filosofía más relajada y con la intención de que sea la creación de comunidad lo que le dé forma. Basada, bueno, todo el proyecto está basado en tres valores que tienen que ir apareciendo desde la fase inicial del café, que es la profesionalidad, la transparencia y la pasión. Cualquier, sobre todo si falta el último, no funciona nada de lo demás. Nosotros estamos aquí, no cansados, pero todos los días estamos viendo gente apasionada, gente con proyectos, gente que le mueve el hacer y que lo que están funcionando son gente que son claros, mira, esto es lo que tengo, puedo ayudarte, puedo compartir contigo con mis recursos o puedes aportarme algo y están solicitos a intercambiar esos recursos y profesionalidad porque la gente que nos encontramos que está llevando eso a cabo están más que preparados. Entonces, con esas excusas, con esos principios y con ese club, ¿cómo creamos un espacio? Con unas reglas de juego. La gente que está ahí, suponemos que están ahí porque quieren perder el tiempo ahí. Perderlos, invertirlos y acá no lo describirán. Y hemos diseñado tres reglas muy simples que creemos que, si funcionan, en esa segunda fase, darán unos productos posteriores. Será una comunidad, Sevilla Startup, donde habrá una cuota de participación. La cuota no va a cubrir lo que va a costar ese espacio, no va a cubrir el café, el agua, la limpieza, el internet, no lo va a cubrir. Pero tenemos también la experiencia de que las cosas que se hacen sin un coste no acaban de ser valoradas. Sinceramente se han puesto 20 euros, pueden ser 5, pueden ser 10, no lo sabemos. Iremos testeando. Para eso todavía quedan como mínimo tres meses. Con esa cuota, digamos, marca el compromiso. Se obligará a una hora de tutoría a cada persona que pertenezca a la comunidad. Tutoría significa que voy a ceder una hora de mi tiempo a ese ecosistema. Voy a tener un cuadrante donde vamos a saber que Antonio los martes de 5 a 6 va a estar ahí para quien quiera. Tanto si quiero ir a contar de mi proyecto, como si quiero que me ayude con la publicación de algo online y no controlar el flujo de páginas que es un máquina de esto. Ese servicio, esa prestación, es lo que llevamos haciendo en Working Company desde el principio y es cómo queremos construir esto. Y luego habrá otro aporte, que serán 5 minutos al mes, donde cada una de esas personas tendrá que contar qué es lo que ha hecho. Decía antes que queremos educar, pero no vamos a educar con una teoría. Todos lo hacemos acción directa, learning by doing, vamos poniéndonos en marcha de forma inmediata. Lo que vamos a crear es una cuadrícula de reglas que obliguen a que tú cada mes tengas que reflexionar sobre lo que has hecho. Y que cada mes, cuando empiece el día 1, sepas que el día 30 vas a tener que contar lo que has hecho. Ya sea emprendedor, ya sea inventor, ya sea inversor. Yo este mes he estado ayudando a la gente de push por revolución a ver cómo el caramelo puede solidificar mejor. Y se cuenta. ¿Por qué? Porque eso genera visibilidad, genera transparencia, sabemos todo lo que estamos haciendo y cuando todos sabemos a lo que nos dedicamos cada uno, podemos ayudarlo a los demás, o podemos saber lo que nos podemos ofrecer. Rentabilidad. Pues nada, la rentabilidad es muy cuestionable. Viene porque a lo mejor a nosotros lo que nos sobra es pasión, de ver a la gente que lo está demandando y decir, también por un lado dice, si hay gente que lo demanda tiene que haber algún tipo de negocio ahí. A lo mejor el negocio no tiene un retorno económico, pero tiene un retorno anímico o social. No lo sabemos si pensamos que puede haber un mínimo, una mínima cobertura de gasto y podemos buscar patrocinio. En el momento que se genera, dice, oye, es que el ecosistema de Sevilla va por un lado, pues la universidad que resta ahí, o a lo mejor Cruzcampo también nos quiere dar cerveza hasta que nos emborrachemos y no hay. No lo sabemos. Nosotros damos el paso adelante y siempre estamos a tiempo de ir igual. ¿Y dónde? Pues esto no sabíamos que iba a ser tan inmediato, pero el caso es que si vais calladito, en silencio y detrás mía, os voy a enseñar un montón. No. 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 La nuestra, entre otras muchas cosas que esperamos descubrir en las próximas semanas, esto será Sevilla Startup, si durante estos tres primeros meses funciona, probablemente empieza a ser una ampliación de Working Company a efecto de cosas que no podíamos hacer antes de arriba, de formación, de encuentros, probablemente los aviones se muden aquí, y muchas cosas que no podíamos antes absorber, como son unos flipers, pues nos hemos tirado la piscina, y nada, esperamos que los primeros pasos funcionen, y que realmente la gente tenga ganas de aportar, y que podamos llenar estos 330 metros cuadrados encima de la calle Río, y que salgan beneficios económicos para todo el mundo, relaciones profesionales y oportunidades de trabajo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.